Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas. Muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo un super vídeo de decoración. Tengo cositas de Primar, de Ikea y de Shein y otras cositas de tiendas locales, pero que también las quiero enseñar. Así que si no te quieres perder este vídeo de decoración para la casa nueva, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo dicho, tengo cositas que he ido recopilando, algunas las habréis visto así sueltas por algún blog que os la he enseñado recién comprada. Y otras las tenéis en web, las tenéis en Ikea y las tenéis en Primar. Os lo voy a ir enseñando las cositas y pues a que comenzamos. Os voy a empezar enseñando las cositas de Primar, algunas cosas son de decoración para el vestidor, que lo tengo justo en la habitación de al lado. Para esta habitación que es mi habitación de matrimonio y para el cuarto de las niñas de juego que está abajo. Son cositas variadas, voy a decir cada cosa dónde la voy a poner. De Primar tengo esta bolsita. Tengo esta bolsita con esta cestita que creo que ya os la enseñé, lo que pasa es que aquí tengo recopilando las cosas, todas las cosas de decoración. Porque hay gente que le gusta simplemente ver los vídeos o los hall de decoración. Esta cestita me costó 10 euros, todavía está en tienda, vale, pues eso, 10 euritos y es de Primar. Y la tenéis en rosa palo con crema y en tono café con leche con blanco. O sea, igual, pero en vez de la parte rosa, pues es café con leche. Que también queda genial, pues eso, para tener la mantita o para tener las cositas de... Pues la mantita para roparte por la noche en la habitación. O yo esto, por ejemplo, lo quiero para los juguetes de mi bebé, que es muy blandita y muy suave, pues para tener todos los juguetitos de bebé reunidos. Os voy a enseñar otra cosita que tengo, de Primar, para ir aunando las mismas tiendas. Esto lo cogí también hace tiempo, pero sigue estando en tienda física, es un marquito en tono maderita, con crema para poner tres fotitos con el foco, es que no lo apreciáis. Y las letras que pone Family is Everything en dorado. Me parece precioso y lo voy a poner encima del cabecero de la cama, con una composición de cuadros que voy a estar haciendo. Este es de Primar, y luego me cogí de una tienda local, que las que seáis de Granada, se llama The Home Shop, y me preguntáis mucho que dónde se encuentra esa tienda, que van a salir varias cosas de ahí. Pues está justo en la rotonda de Maracena, que está Conforama, pues a las espaldas de Conforama está esta tienda de decoración. Pues cerca al parque comercial que antes era Kinépolis, y ahora es Granadita, creo que se llama. Y pues eso, cogí estos dos cuadritos de aquí, que están genial. Le voy a poner unas láminas de Poster Store, que las tengo que pedir, ya las tengo vistas, las tengo hechas en el carrito, pero tengo que pedirlas. Esta es de 30x40 y sale a 5,50, que está bastante bien. Y este es de 21x30 y sale a 3,80, que también lo voy a estar poniendo en una composición encima de la cama, pues con motivos naturales. Y todos estos cuadritos, voy a seguir con Ikea, todos estos cuadritos los voy a poner encima de la cama con esta estantería, que esta es la Mosla, se llama así, no, Moslanda, y esta la he pedido pues de Ikea, que en Granada ya tenéis que os traer las cositas al parque comercial Nevada. Tienen como un punto de recogida, no hay tienda todavía, que por favor señores de Ikea, ponen Ikea en Granada. Pero de momento pues nos tenemos que apañar con pedir las cosas y que vengan aquí a tienda y tú las recoges allí, en el punto de recogida. Te vale 5 euros, pide una cosa, como si pides 20. Y pues eso, voy a utilizar esta estantería para ponerla encima del cabecero y la composición de cuadritos que os acabo de enseñar encima, que creo que va a quedar muy chula. Y esto es de Ikea. Otra cosita que pedí de Ikea, aparte de varios muebles y varias cositas para el vestidor, pedí este banquito de aquí, que ahora mismo no lo tengo montado. Bueno, la estantería esa creo que vale 10 euros y la que es la mitad de pequeña, que la que acabo de enseñar vale 5, que también la he comprado para la lavandería, pero no la tengo aquí, la tengo en la cochera. Este es el banquito este que se llama, los nombres impronunciables de Ikea, así se llama, y es un banquito, está en tono madera y en tono blanco. Yo lo he querido blanco porque es un banquito de dos, pues con una escalerita de dos baldas, de dos escalones, y es para llegar a los altillos de los armarios. Como me estoy haciendo que ya he encargado el vestidor en la otra habitación y va a ser un vestidor de 4 metros y medio, siempre sabemos que los altillos arriba del toco no solemos llegar mucho. Entonces me he cogido este banquito pues para subirme y puedes colocar la ropa, pues a lo mejor los sombreros, las cositas que menos utilice y las ponga arriba, pues para poder alcanzarlas, ese banquito me he comprado para la habitación del vestidor. Que también cuando lo tenga ya, que tardan un mes y medio en hacérmelo, me lo van a hacer a medida, o dos meses, pues os lo enseñaré cuando lo tenga ya todo montado y acabado. Bueno, más cositas que os enseño. Esto es de una página web, ahora mismo no me acuerdo, pero lo voy a poner por pantalla y os pondré que ya mismo voy a hacer un haul exclusivo de esta página. Pero adelante una de las cositas que he pedido, que son estos dos macramés, que lo voy a poner también así colgadito en la pared, en una, pues como en una cómoda que tengo aquí en la habitación. Así que toda la habitación va ahí en estilo como nórdico, con cosas naturales, maderita, tejido... Y esto lo he pedido también para la habitación. Os pondré la página web de donde la he pedido, por aquí por pantalla, porque no me acuerdo ahora mismo, pero próximamente os voy a hacer un haul cuando me lleguen todas las cosas de esta página. Más cositas. En la página, o sea, en la tienda esta que os digo local de Granada, para los que seáis de aquí, me cogí estos dos espejitos, que estaban súper bien de precio. Son estos dos de maderita, lo habéis visto ya por activo y por pasivo. Me han costado muy económicos este 10 euros y este 5, 5.50. Y los voy a poner también en conjunto con los cuadritos en el cabecero de la cama, haciendo la composición de los cuadros con estos dos espejitos, que me parecen puro amor, se están llevando muchísimo. Y los he cogido en la tienda local. Como las que no seáis, me veáis que no seáis de Granada, no las voy a poder conseguir aquí en esta tienda, pues os voy a dejar, o si ya está agotado en la tienda o no lo sé, os voy a dejar dos completamente iguales de Aliexpress, linkeados en la cajita de información para que podáis comprarlos por Aliexpress y os llegue a vuestra casa, o de cualquier otra página, pero los voy a buscar, que sean exactamente iguales, y los voy a linkear abajito por si os gusta y no los conseguís por ningún lado, pues que sepáis que allí están. Y me traje también de esta tienda, que esto ya es más difícil que os lo linqué, este plato como bandejita, que también tiene como... es como muy natural para poner una velita y hacer como una composición bonita para el tocador, también con alguna macetita, no sé cómo quiero darle, pero le voy a dar un aire todo muy... estilos naturales y que entre a la habitación y descansa y estés como en paz, que sea todo como muy natural y muy bonito. Y este platito lo he cogido de allí, este me ha costado 6,99, es como de maderita el material, y lo quiero pues eso, para la cómoda, pues a lo mejor poner los perfumes, o poner una velita, o poner... ya miraré a ver qué pongo, pero me pareció muy mono. Ahora tengo uno como muy de espejo y dorado, y como ya el estilo que le voy a dar a la habitación es diferente, pues me he cogido este que me parece que va más con el rollo que os estoy enseñando. Luego estas dos cositas que no tienen nada que ver con todo lo que os estoy enseñando, pero os lo enseño para que, como de idea, son dos felpuditos, que me han costado 3,90, súper económicos, y son así de... pues como de tejido, y la parte de atrás es de goma que se adhiere al suelo. Y los voy a poner en las dos entradas y salidas a los patios, porque cuando venimos del patio, que siempre hay más polvo, está mojado de haber regado o lo que sea, pues te limpias los pies y entra a la casa, y es una forma de que la casa no se ensucie tanto, se mantenga más tiempo limpia. Y como tengo dos salidas a la terraza, pues he comprado dos iguales, uno de la cocina a la terraza y otro del hall a la terraza, pues los dos iguales para que se vean bonitos. Y para finalizar este hall de decoración, os enseño estos dos cojincitos que me he pedido en SHEIN, son talla única, pero este es uno y el otro ya lo tengo abierto, que también va mucho con el estilo que os estoy enseñando, es para la habitación, para ponerlo aquí en la cama, voy a quitar estos rositas y voy a poner estos, también vestiré la cama más estilo, pues al aire que le voy a dar, más nórdico, y es este cojincito de aquí que me parece precioso, merece mucho la pena, muchísimo, y lleva como ese bordadito en cuerdecita, son pues súper bonitos y el precio está genial, tenéis mucha variedad de cojines, a ver si os tiráis a los de un euro y pico a dos euros, pues muy buenos no van a ser, pero si pagáis un poquito más por la funda de cojín, os aseguro que no os vais a arrepentir porque es que son preciosos, por detrás el lino lleva su cremallerita invisible para meterle el relleno, y son pues puro amor, puro amor. Así que con esto y un bizcocho, chicas, he terminado el haul, espero que os haya gustado las cositas de decoración que he ido acumulando, y os las he querido enseñar así en un vídeo, todo lo que tenga listo lo voy a dejar en la cajita de información, no es colaboración, todo lo he comprado yo con mi dinero, que también me gusta decirlo, y pues eso es, por si algo os gusta, os doy ideas de decoración, o luego cuando veáis cómo transformo la habitación y la decoro, pues si os gusta y vosotros estáis pensando en cambiar la decoración de alguna estancia de vuestra casa, pues que cojáis ideas, que es mi única intención con la que hago estos vídeos, pues ya está, que me dejáis dedito arriba, si os gusta este tipo de vídeo y queréis que siga haciendo videitos de decoración, no olvidéis suscribiros al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo, y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, os quiero mucho y... ¡Chao!